En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo reconoció a la población que siguió las recomendaciones de seguridad a fin de salvaguardar su integridad y al mismo tiempo permitir las acciones de vigilancia en las calles. Informó que se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, así como de Policía Estatal y Municipal, para restablecer la tranquilidad en la región. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, refrendó que las instituciones federales actúan en beneficio de la población de Sinaloa con apego a los derechos humanos y la ley. Para fortalecer el Estado de Derecho en la entidad, se desplegaron 3.586 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, entre ellos personal de fuerzas especiales y fusileros paracaidistas, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. De acuerdo con el reporte actualizado del gobernador Rubén Rocha Moya, en las últimas horas, Sinaloa se mantuvo en calma.